En serio, me voy a quedar aquí, a ver, ¿qué puedo hacer? No sé, bueno, puedo ver la tele, puedo grabar videos, echar la siesta, e interrogar donde no me dejan. Mira acá la piscina, ahí no lo quitaron, y entonces, pues no sé para dónde, creo que voy a investigar ahí, a ver, ¿puedo comer? ¿Puedo echarme una siesta? Ya dije, también que esta es la quinta o sexta temporada del canal, pues creo que es aquí, Lo de, sí, acá está, a ver, perros, mensajes, comprar, ok, escaneando videos, listo, pues que el trabajo no hace falta, mensajes, robos, aquí, ahí está, ahora sí, estoy grabando. Que es en serio, una, una casa ha sido detectada con, no con videos, con fuego, no sé si está cerca, mi casa es once, a ver, voy a ver si, hay, Alguien por acá cerca, está salvó mi, mi caja fuerte, y el banco de alarma ha sido detectado, bueno, a ver, voy a ver las cámaras de seguridad, ok, no hay nadie, Así que no hay riesgo, ya que me llevan solo papás, y a ver, ¿qué puedo hacer por acá? Ya me aburrí, lo único que puedo hacer fue jugar Roblox, y creo que algo más por acá, a ver, quiero echarme la siesta, o comer, o mejor ver TV, Sí, creo que, mejor ver TV, así que, a ver, vamos a ver, queda en la tele, a ver, ¿qué es esa? No, hay que salir de aquí, ese programa da mucho miedo, y eso va a tremar la vibra a la casa, hay que escapar de aquí, a ver, acá, a ver, más o menos, a ver, Me trabé, me trabé, listo, ya pude, con mi cacho, con mi coche morado, que es de juguete, Bueno, aquí se ve azul, pero es de morado, a ver, mira, quién se estaciona ahí, así, ya me voy acá, ahí está, quién se estaciona ahí, a ver, por acá creo que me está entrando una llamada, a ver, voy a checar, Ay, no me empuje, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá, bueno, ya voy al supermercado, ya le dije a mamá, creo que ya deben de estar, o no sé, A ver, a ver, ya puedo, sí, está muy lejos, el estacionamiento, no sé, acá la crema, no, esto no, pizza, no, es muy noche, una manzana, está bien, unas jerseys, no está mal, igual yo voy a apagar esto, listo, Un sándwich, no, un agua purificada, Coca-Cola, no, bueno, voy a cortar para acá, aunque no haya nadie, Ve a tu habitación, la de las escaleras, ya puedes. Ay, ok, al fin, pensé que iba a ser como en muchos años, y, ¿dónde era? Creo que las escaleras, ¿no? Sí, es en las escaleras, ¿sí? ¿acá? Pues sí. Ah, ok, pues acá está, listo, esto no lo iba a investigar, bueno, ya lo investigué, voy a ir por acá para esconderme, Bueno, tampoco me veo de espalda, a ver, acá en sentarse, a ver, creo que sí, acá era mejor, y hasta aquí el video de hoy, y dale like para otro roleplay, y hasta luego.